Hola, soy José Luis Fuentes, profesor del Departamento de Productos de Ingeniería y en este vídeo vamos a hablar sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas en concreto, entre la tabla de etiquetado y la aplicación y el reglamento de almacenamiento de productos. El índice de la presentación, vamos a ver la pequeña introducción, vamos a ver concretamente del objeto de la presentación y vamos a ver la relación entre la clasificación actual del reglamento CLP con respecto a los gases aerosoles inflamables, a los líquidos inflamables, a los líquidos corrosivos, a los líquidos tóxicos y a los preoxidos. En la actualidad, la normativa en vigor para clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas es el reglamento CE número 1272-2008 o reglamento CLP, el cual deroga las directivas europeas anteriores sobre clasificación y etiqueta de sustancias peligrosas y sobre preparados peligrosos. Las empresas de producción de productos químicos han adaptado las fichas de seguridad de sus productos al nuevo reglamento CLP, pero todavía se pueden encontrar documentos antiguos en la red o incluso en muchas fichas internacionales de seguridad química del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo con las referencias sobre clasificación, pictogramas, etc. respecto a la normativa derogada. Con lo cual, el objetivo del presente vídeo es conocer las equivalencias entre la clasificación y etiqueta de la normativa anterior de la actual normativa del reglamento europeo CLP y la equivalencia con esa clasificación de productos químicos que se realizan en las diferentes ITCs de reglamento de almacenamiento de productos químicos, el Real Decreto 656 del 2017. En primer lugar, vamos a ver la estructura de esta tabla comparativa. Vamos a ver sobre el producto sobre la clase de peligro. En este caso, el primer punto se refiere a gases y aerosolos inflamables y después la tabla está clasificada en tres columnas. El etiquetado de la clasificación, el pictograma anterior a la entrada del reglamento europeo CLP en el cual teníamos un pictograma que era un cuadrado con fondo amarillo y con el símbolo del peligro concreto en color negro. Teníamos una clasificación que venía por un índice o por un número y las frases de riesgo que asociaban a ese producto que se conocían como frases R. Con el actual reglamento lo que tenemos es un pictograma que en este caso es un rombo con un marco rojo, con un fondo blanco y con un símbolo negro que recuerda no tiene una cierta equivalencia con las señales de peligro que nos podemos encontrar en los códigos de circulación. Tiene también una clasificación numérica o por letras dependiendo del tipo de producto y las indicaciones de peligro en lugar de las frases R se denominan con las frases H. Y después tenemos una tercera columna donde tenemos una equivalencia total o directa con las ITCs, en este caso de los productos infranables, la PQ1 y en algunos casos que nos aparece el producto entre paréntesis que dependerá de las propiedades concretas del producto. Digamos, puede ser esa clasificación de la PQ, por ejemplo, en este caso pues podría ser un producto B2 si cumple todas las características. Entonces, vamos a ver en primer lugar para los gases y aerosoles inflamables. Tenemos que ese pictograma, como hemos dicho, cuadrado con el símbolo de fuego con fondo amarillo, con unas frases de riesgo R12, se corresponden con las frases H.220, H.221 y H.222 y con el pictograma que hemos comentado con el símbolo del fuego pero sobre el rombo con el marco rojo y en la PQ1 pues serán, para los gases inflamables serán clasificados como productos A y en el caso de los aerosoles inflamables según sus propiedades serán o podrán clasificados como productos B2. Para el caso de los líquidos inflamables, pues tenemos que el símbolo antiguo, el pictograma antiguo es el símbolo del fuego sobre ese recuadro amarillo, ese recuadro con fondo amarillo las frases de riesgo eran R10, R11 y R12 el pictograma según la nueva normativa CLP es el mismo para todos hay tres categorías, 1, 2, 3 las frases de peligro son H.224, H.225 y H.126 y dependiendo de las características concretas del producto pues se clasificarán en la categoría 1 y en la categoría 2 como B1 y en la categoría 3 puede ser B1, B2 o incluso C dependiendo exactamente del producto. Para los líquidos corrosivos, tenemos que el pictograma anterior era un cuadrado con un símbolo de producto químico que corroda sobre un material o sobre las manos de una persona y las frases de peligro eran la R34 y la R35 El reglamento CLP, las frases de peligro las convierte en la H.314 principalmente y el H.290 establece tres categorías, 1A, 1B y 1C y la equivalencia con la APQ6 sobre líquidos corrosivos es la subclase A, B y C El siguiente producto, los siguientes productos son los líquidos tóxicos los líquidos tóxicos venían clasificados en tres niveles muy tóxicos, tóxicos y nocivos para los tóxicos y muy tóxicos el pictograma era el mismo una calavera sobre un recuadro con fondo amarillo y teníamos las frases de peligro R26, R27 y R28 para los muy tóxicos R23, R24 y R25 para los tóxicos y R20, R21 y R22 para los nocivos la clasificación o la equivalencia ahora mismo es el pictograma para tóxicos y muy tóxicos es esa calavera sobre un fondo blanco sobre ese rombo con el marco rojo y tenemos que los primeros, la primera categoría que corresponde también con la categoría APQ7 muy tóxicos se corresponde para aquellos productos que tienen una toxicidad aguda de la categoría 1 para todas las vías como tóxicos o en este caso como esa categoría intermedia tenemos aquellos que tienen una toxicidad aguda en la categoría 2 para todas las vías la toxicidad aguda en la categoría 3 solo para la vía de inhalación y una toxicidad aguda en determinados órganos una exposición única y para los productos nocivos o para ese tercer nivel son los que tienen una toxicidad aguda en la categoría 3 en ingestión en contacto y tienen una toxicidad aguda en la categoría 4 para todas las vías finalmente los peróxidos orgánicos los peróxidos orgánicos vienen definidos por ese símbolo digamos como que se asociaba a un producto comburente en el cual teníamos el símbolo sobre el cuadrado con fondo amarillo ahora en la clasificación la realiza el nuevo reglamento CLP se utiliza el pictograma del fuego sobre el fondo blanco y con el recuadro y con el rombo y con ese recuadro, ese remarcado rojo y las frases de peligro son la H241 y la H242 y en este caso se distinguen 5 categorías la B, C, D, E y F que coinciden con las mismas categorías de clasificación que nos dice el reglamento de almacenamiento de productos químicos en la ITC MIA-APQ-1 con esto finalizamos el vídeo y la importancia de esta presentación es conseguir identificar fichas de seguridad de productos que no se han actualizado al nuevo reglamento CLP y tener una rápida equivalencia entre el reglamento o las directivas antiguas de clasificación etiquetado y envasado entre la actual normativa del reglamento CLP y ver su correspondencia directa con la clasificación de productos que se realizan en el reglamento de almacenamiento de productos químicos y ver su correspondencia directa